Muy buen nivel las chicas de Madrid, aparte bueno nosotros es lo que no hace falta, arrancamos con con toda la actitud, pero bueno el volumen de juego nos llevó a que por ahí se note la diferencia ellos a medida que iban entrando más en calor se complicaba más el partido y bueno no lo supimos sostener como se pudo apreciar. Además le complicaron con el saque, de la 8, de la 9, tenían un buen saque y por ahí complicaban desde ese lado. Sí, sí, por lo general desde el saque más el volumen de juego que tiene ella, más una muy buena armadora que sabe repartir el juego cuando corresponde, hace jugar a todas las compañeras y la verdad que sí nos complicó el saque, pero bueno como te digo, la falta de juego nuestro hace que se note la diferencia de la cooperación de ellos. Pero bueno este roce justamente, además se van subcampeones no es poca cosa. No, sí, súper contento, estamos muy súper contentos por lo que pasó, por el esfuerzo que hicimos en la semifinal, que es un partido que vamos a recordar por el esfuerzo y por lo que fue, pero bueno, logramos el paso a paso y llegamos a la final que teníamos esperanza pero y se dio, eso es lo bueno. ¿Qué te pareció el torneo en sí, la organización, el lugar y demás? El torneo estuvo bastante bien, el lugar de la competencia que me hace este municipal está muy bueno para jugar, cálido, tranquilo, limpio, todo muy cómodo, bueno la gente acompañó, los padres, qué sé yo, pero o sea, muy bueno estuvo, el nivel igual. Lo bueno que tenemos nosotros es que nos dan antibajos, pero muy rápido lo solemos solucionar y somos un buen equipo y nos alentamos entre todos. Bueno y cómo viste el torneo, cómo haces el análisis, por qué salió un campeón. La verdad que nosotros no sabíamos contra qué equipo nos íbamos a encontrar y entonces teníamos que estar preparadas para todo, venimos entrenando mucho tiempo, la verdad que nos venimos esforzando mucho y bueno, nos merecíamos ganar un torneo. Hoy aprovecharon tu saque en los dos sets y pudieron ganarlo desde ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí, todo el entrenamiento de dónde sacar y eso nos ayuda mucho a todas. ¿Y qué te pareció el torneo en sí? La verdad que no, me pareció muy lindo, las pasamos muy bien todas y bueno, es la primera vez que hacemos un torneo entre sí todas juntas, entonces fue una buena experiencia. Arrancó complicado hasta que pudimos entrar en el juego, ya también sabíamos que no iban a presionar con el saque, pero bueno, una vez que nos pudimos acomodar, hicimos todo lo que hicimos nosotros y bueno, se dio el resultado. Aprovecharon, ¿no? A Maya, que por ahí tiene un buen saque, también la número 9 y ahí un poco sacaron la ventaja. Sí, de las 5 tengo 4 que sacan bien, o dirigidos, no son sacan fuertes. Así que apostamos a eso, a eliminarles a los atacantes con el saque y a partir del saque. Y bueno, eso hizo que no nos tuviera tanta fuerza para contrarrectar y bueno, lo de después era pegarles. Por suerte, un dúo muy bien a la central, a la central nuevita también tiene 14, así que estamos muy contentos por eso. ¿Se van invictos también? Eso habla a las claras de que son justos campeones. Sí, sí, la verdad. Muy contentos, no perder ni un set, tener en todos los partidos mucha diferencia. Nosotros sí, jugamos allá en el Valle, con dos equipos que también andan muy bien, que son de Escuela Municipal de Trelew y de Escuela 7-14. Jugamos mucho y bueno, eso hace que podamos llegar como pocas veces, con 25, 26 partidos. Entonces, las nenas por ahí tienen esos bajones que cuando se recuperan, gracias a esa cantidad de partidos, pueden volver al ritmo enseguida. ¿Y qué te pareció el torneo, la organización y demás? No, como siempre, felicitar a toda la organización porque el albergue, como siempre, está muy bueno, la comida es excelente, el gimnasio, ojalá, digamos, en Madrid, nosotros jugamos uno que tiene cemento crudo, imagínate. Todos estaban tirándose para donde quiera, pero sí, ya han venido a jugar alguna selección Copa Pro, conocen el gimnasio, pero no, no, la verdad, re bien, tranquilos. Pudimos jugar cinco partidos, se ganaron los cinco, nos vamos con suerte. ¡Gracias!